Y bueno, sigamos Es el principio de programación No importa que tan metidos estén en programación Siempre llegará esa dulce voz Ya sea de su esposa De su novia, de sus hijos De su perro que quiere salir O de su madre Que les diga que tienen que hacer algo en ese momento Entonces tomamos un pequeño descanso de una hora Para preparar la comida Pero hemos vuelto Entonces bueno, hay que retomar siempre donde estábamos Entonces esa es una ventaja que tiene Visual Studio Ustedes pueden cerrar Pueden apagar toda su máquina inclusive Y en el momento que ustedes vuelvan a abrir Visual Studio Va a abrir exactamente el último proyecto Y la última carpeta en la cual estaban trabajando Entonces eso es bastante conveniente algunas veces Claro que si tienen dos proyectos abiertos Va a abrir el último que hayan abierto Bueno, más bien el último que hayan cerrado Entonces tengan eso en mente Sigamos Entonces bueno, ya vimos que tenemos todo instalado Ya configuramos Python Ya configuramos Visual Studio Y ya vimos que jala todo perfectamente Ahora sí Vamos a empezar a leer Este archivo Que se llama Títulos XLS Vean, cada vez que ustedes hacen algo Visual Studio va a dar también una cierta Alguna ayuda Aquí nos dice Este archivo No se puede mostrar Porque no tenemos algo para mostrarlo Si ven No se puede ver absolutamente nada Pero también nos dice Que podemos buscar En la tienda de extensiones A ver si hay algo Que nos permita verlo Vamos a ver Vamos a buscar en el Marketplace Y vean Aquí hay uno que dice Excel Viewer Vamos a ver si esto funciona Le damos a instalar Listo Vamos a usar los archivos Le damos click Y de todas maneras Sí, sin gustarle Vamos a ver si hay otro que le guste Este dice que sí Vamos a ver si esto nos funciona Vamos a ver si esto nos funciona Dejamos que se instale Arrestar un poco más de tiempo Ok Aquí podemos ver la documentación lo que hace permite para visualizar estos archivos ok ya está instalado vamos a cerrarlo vamos a abrirlo de nuevo visual studio visual studio ok, vamos a ver que fue lo que hizo ok, si dicen abrirlos esperamos que aquí arriba nos aparece el icono previsualizar data no, estos no los abro entonces tenemos que hay 7 tablas en algún lado deben estar las tablas aquí están las tablas aquí están los campos bueno, se ve interesante ok, este tiene más información pero no se ve del todo bien entonces bueno, cuando están en algo que no les guste se van al modo de las extensiones aquí se van los que están activos entonces estos no me gustaron entonces simplemente los desinstalo y este tampoco me gustó porque al parecer no hizo nada la vez que nos piden que tenemos que volver a cargar visual studio le damos que recargue y listo, hemos vuelto ok, algo que recuerdo en las clases es que nos decían que cuando queríamos trabajar con excel lo mejor es guardar los archivos como bueno, separados por comas que es el famoso csv si no mal recuerdo sí, csv entonces vamos a abrir el archivo original vamos a ponerle que se guarde como csv en la misma carpeta aquí está csv con utf8 eso no soporta diferentes hojas lo que nos pide que salvemos archivos en diferentes no sé que tan fácil podría ser eso no sale que sí vamos a ver que es nos creó un archivo y aquí ya no se lo tiene no, esto no nos va a servir tampoco mmm, que complicado se pone esto bueno, esto no nos va a servir tampoco entonces vamos a lo original bueno, ya tenemos instalado todo configurado ¿qué es lo que sigue? ok, vamos a tratar de leer este archivo acuérdense que ya hemos tenido aquí un ejemplo que alguien había puesto este vamos a ver qué hace copiamos quitamos este pegamos ¿se acuerdan de esa extensión que pusimos de intem rainbow? rainbow sigue para esto nos va a poner en rojo cuando no esté bien identado algo en python acuérdense por default tenemos que dar cuatro espacios uno, dos, tres, cuatro y vean, cambio de color o un tabulador es lo mismo voy a corregir estos en todos de hecho este si está bien ahorita vamos a ver por qué este 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 ¿qué está haciendo? un poco un lado shit creo que va aquí ok, vean aquí están usando la versión antigua de python antes en python en python 2 no va a necesario poner lo que vamos a imprimir entre paréntesis ahora si es necesario listo ok, entonces vamos línea por línea primero nos dice que vamos a importar déjame un poco más grande por si alguien tiene un monitor pequeño control y siglo de más ahí se ve ok, ya tenemos algo aquí vamos a ver si esto no funciona le damos correr ok, lo primero que nos dice es que no se encuentra el módulo estos son errores comunes cuando estamos empezando siempre cuando empezamos con un programa en python hay veces que vamos a tener que importar módulos en este caso queremos importar el módulo xlrd ¿qué hacer cuando no tengamos un módulo? ahorita nada tomenlo como dogma cuando falta un módulo lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra consola de comandos escribir pip install y ponemos el nombre del módulo que en este caso es xlrd este comando pip install lo que va a hacer es instalar el paquete de un repositorio que está en internet le damos enter enter y vean el explorador empieza a jalar todo y nos marca un otro error este último nos dice no es un error no es una advertencia que dicen que estamos usando una versión antigua de pip tenemos la 19 pero hay una más nueva que es la 20 entonces la misma la misma consola nos dice que nos recomienda llevar a cabo este comando que es python guion m pip install podemos copiar y no le gusta que lo copie así no entonces hay que escribirlo entonces es python guion m pip install install upgrade y pip este comando lo que hace es que nos actualiza el comando pip si no tengo dudas si es pip o pipe porque pipe suena más bueno es p y p bueno sigamos diciéndole pip hasta acá y nos comenten los comentarios que como se funciona realmente entonces vean si corremos pip guion versión pasamos a tener la 19 a tener la 20 perfecto ok volvamos a visual studio si ven sigue marcando en amarillo y nos dice que no lo encuentre esto es porque lo instalamos cuando ya está abierto visual studio entonces lo podemos cerrar lo abrimos de nuevo y ya no debe marcar el error listo ven ya no está subrayado entonces ahora ya lo podemos correr ok nos empieza a marcar otros errores eso también es importantísimo cuando ustedes empiezan a programar es empezar a entender los errores que es lo que dicen los errores entonces nos están marcando aquí ok siempre están al final queremos abrir file name entonces vamos a ver que estamos vamos a ver queremos abrir un nuevo workbook y se trata de leer un archivo que se llama simple.xls entonces el de nosotros no se llama simple se llama títulos .xslx títulos .xslx vamos a ver si es posible que abra este tipo de archivos o solo funciona para la versión antigua de excel podemos correr ok nos dice que no encuentra ningún archivo directorio con el nombre título títulos falta la s títulos no se quejó no se quejó no se quejó no se quejó ok lo está guardando en la variable book entonces está guardando for ends with está tratando de buscar alguna que se llame una nombre de hoja que se llame dos eso no creo que nos sirva o index después busca que tenga el valor de john ok eso nos va a servir entonces lo vamos a comentar todo lo que está comentado no se va a correr entonces vamos a ver que es lo que está imprimiendo aquí al principio entonces vamos a ponerle que imprima name ok vean y está haciendo algo el programa acuérdense somos principiantes estamos aquí para aprender ahorita somos nuevos en python no tenemos idea de que está haciendo el código pero ya sabemos que tenemos que leer línea por línea tenemos que ver que estamos importando un módulo que de ese módulo abrimos una función que es openworkbook que la mandamos llamar que le mandamos como parámetro lo que son los títulos que el archivo que estamos mandando de hecho si le dejan el mouse sobre esto nos da un poco de información lo que abrimos lo estamos guardando como book y podemos leer los nombres de las páginas en este caso en este caso vienen siendo títulos entonces vean lo que está haciendo hasta este momento abrió el libro de excel y nos está leyendo cada una de ellas perfecto ok ya está ahí vamos bien voy a cerrar esto que no está ok entonces ya leímos de un archivo de excel ya leímos todos los nombres de las hojas que tenemos y es un avance ya estamos trabajando ya con archivos reales después en el ejemplo que más venía esto ya lo usamos ya vimos que se pueden leer fácilmente después dicen que podemos leer columnas interesante vamos a copiar esto editamos el comentario lo orientamos de manera correcta esto está bien esto está mal ok ok entonces aquí no sería nombre cada celda que esté en la columna cero lo que debemos es buscar un valor lo que debemos es imprimir valores ok esto lo marca como error dice que no existe la variable shit porque nunca lo hemos utilizado entonces antes estaba guardada de esta manera ok entonces estamos creando la variable shit esta viene del libro que estamos abriendo y viene cada uno de los nombres ok print vamos a ver vamos a ver que se hace hasta este momento entonces vean ya tenemos que está leyendo la primera hoja y leyó el primer campo que es versión y después uno después firma el responsable el primer nombre y el campo entonces lo que está leyendo es la primera columna de todas las hojas lo siguiente que debe estar escrito es clave de institución efectivamente clave de institución ok vamos avanzando ya vemos que ese ejemplo que bajamos si nos está sirviendo un poco bueno bastante realmente después ya tenemos abierto el libro ya leímos todas las hojas que tiene ese libro y leímos cómo leer ahora lo que queremos es que lea toda la información que está contenida ¿cómo podemos hacer eso? vamos a dejar de especificar que sea la columna 0 vamos a ver si esto nos manda todas las columnas uff nos manda un error dice que nos falta un argumento que es el nombre de la columna ok entonces lo que tendríamos que saber es cuántas columnas tiene cada hoja ¿cómo podríamos saber eso? a ver si el ejemplo nos lo da flow index columna 1 creo que estamos atorados en este momento vamos a regresar a nuestra búsqueda en internet y podemos buscar si agregamos uno que en este caso agregamos el xlrd vamos a buscar python xlrd how to raise todas las reglas ok encontramos una solución nos pongo un ejemplo entonces ven ya importamos la librería ya lo estamos abriendo ya estamos abriendo cada una de las hojas aquí este se ve bien nos podría servir esta también nos podría servir está leyendo donde estamos pues si si quieren lo podemos copiar todo vamos a ponerle prueba 2.py hacemos algo parecido acuérdense tenemos que acumular esto en color rojo nos aparece lo que está mal es un while tenemos que darle otra limitación ya se ha importado nos marca algunos errores acuérdense el print en python 3 tiene que ir entre paréntesis aquí tenemos otro print tal y ustedes solo vean la versión editada de este video entonces van a ver como desde la primera búsqueda desde el primer intento todo funciona de manera perfecta pero bueno si ustedes bueno ustedes que son valientes están viendo realmente como se hace paso a paso van a ver todo este tipo de errores acuérdense esto es normal esto pasa cuando estamos empezando ahí se aprenden los lenguajes ¿por qué? porque la siguiente vez que lo hagamos ya sabemos en qué nos estamos equivocando por ejemplo ya podemos empezar a leer esto queremos abrir un archivo viene el mismo que ya conocíamos que es el abrir y ya sabemos que esto está mal porque nuestro archivo no se llama my workbook se llama títulos punto xlsx ya sabemos el nombre ya no se me olvida la s que se nos dio la vez pasada después queremos abrir las hojas en este caso nuestras hojas se llaman vamos a abrir una que tenga muchos ¿cuál tiene más? firma responsable vamos a abrir esa entonces la que vamos a abrir es firma guión bajo responsable ok esto parece que está bien esto no lo vamos a tocar esto parece que está bien y lo vamos a ejecutar abrió la primera columna bien leyó todo leyó la segunda bien ah perfecto estos números raros es porque este archivo de excel así viene vienen sellos que son datos muy grandes estos son sellos que sacan a través de inscripción en 64 bits realmente no nos dice nada pero bueno vamos a abrir ese nombre nada más para que no nos confundamos sello firma y vamos a ponerle certificado firma listo ok guardamos volvemos a correr listo ya se ve algo más interesante ya hemos leído toda la primera fila y toda la segunda ok ahora tenemos que ver cómo hacerle para leerlo de todas porque esto nada más lee la que estamos poniendo nosotros aquí ok y tenemos aquí otra que ya lee todas las firmas que da todas las hojas podremos copiar este les vuelvo a repetir recuerden estamos aprendiendo en este momento es para aprender es para equivocarnos vamos a hacer estos frankenstein que al principio pueden verse feos no se preocupen lo que quiero es que intenten lo que quiero es que fallen lo que quiero es que se atoren lo que quiero es que se vayan de nuevo a Google a buscar y digan me encontré una forma mejor o tal vez eso que estamos viendo ahí tal vez no sea tan interesante o tal vez hay una librería que hace todo esto en menos pasos lo importante es que ustedes vean la manera en la cual se busca la información acuérdense ahorita están viendo un video el día de mañana van a tener que hacer ustedes por su cuenta y no es que vayan a hacer esto es que van a tener que irse a internet hacer las preguntas encontrar las respuestas y ver que funciona y que no funciona para ustedes pero bueno pues aquí vamos aquí vamos a borrar todo esto perfecto ahí se borró todo entonces tenemos dos copias de dos códigos diferentes si bien al copiar hay variables que nos va a decir el mismo Visual Studio que esta no está declarada ¿por qué? porque acá declarábamos al abrir el libro sin embargo acá la variable que utilizamos es Wordbook entonces vamos a copiar esta y la vamos a poner acá y acá listo ahora si ya funciona bien ya tenemos dos nombres no tenemos que imprimirlos de nuevo vamos a pasar lo español row es columna no perdón fila row es fila y lo que queremos es iterar sobre esta queremos que cada vez abra una nueva entonces aquí es donde va a ir nuestro código listo ya abrimos el libro ya tenemos aquí el código que nos permite abrir cada una de estas hojas entonces vamos a copiar esto para acá lo podemos arrasar lo intentamos entonces tenemos que todo se va a leer ya vimos que la variable nombre nos guarda estos nombres vamos a imprimirlo nada más para estar seguros y le vamos a poner imprime hoja nada más para estar seguros que estamos viendo si no hay buenas cosas como andamos la variable tenemos la hoja que estamos leyendo esta ahorita ya no nos interesa y mandamos esta print ok vamos a mandar todo esto lo subimos lo intentamos listo vamos a imprimir también todo esto lo intentamos ok vamos a ver que se queda hace ahorita ¿cuántos errores nos manda? ok nos manda un error nos manda el codex bueno bueno columna x y eso nos lo estamos mandando codexlice en la línea 9 vamos a la línea 9 ok esto ya funcionaba antes esto ya funcionaba antes aquí lo ponemos aquí lo ponemos ah claro tenía un 0 aquí lo ponemos la columna 0 y ya lo hacía sin embargo ahora no puedo mandar 0 entonces esto me vamos a servir listo listo ¿se acuerdan que les comentaba del perro que de repente pide algo bueno ahí el perro que está pidiendo algo de repente ok ya tenemos algo más interesante ya tenemos lo que es la hoja que estamos leyendo es título 1 tenemos la fila 0 tenemos la fila 1 después tenemos la siguiente hoja tenemos todo esto tenemos las filas ok y que raro aquí tenemos la fila 1 tenemos set ocho y rato columna 1 y columna 2 vamos a ver que está haciendo eso es la hoja antecedentes ¿qué es la hoja antecedentes? trata de leer algo pero no tiene nada trata de leer algo pero no tiene nada ok aquí es interesante lo que está pasando es nos da unos datos set 4 después nos da un bachillerato y pasa también con otros parece que estén ligados a estas filas que teníamos antes ok vamos a volver a copiar esto y vamos a quitar estos campos que al parecer nos están estorbando tenemos títulos originales lo abrimos tenemos antecedentes los copiamos vamos manejando pegamos los valores nada más y arrastra la fila ok aquí estamos perdimos los colores pero realmente como se usa en Python esto no se pierde gran cosa ok guardamos esto volvemos a ejecutar ok si ven ya no tenemos este problema que teníamos antes de nuevo este es el antecedente cofre que editamos antecedente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ah, el error está en las fechas estábamos copiando fechas pero perdimos las fechas ok esos datos sí son importantes datos originales ok esos datos sí que son importantes vamos a volver a copiar entonces porque ese tipo de copiado no nos funcionó ok ya no perdimos fechas y vamos a ponerlo de nuevo ok me preocupa esto de las fechas porque las estamos manejando de manera diferente pero bueno hasta aquí ya tenemos ya algo ya tenemos un archivo lo estamos leyendo y ya podemos leer un poco de las columnas ok ¿qué más seguiría? acuérdense ya tenemos instalado toda nuestra máquina ya tenemos un cliente ya nos aventó un proyecto con el cual trabajar ahora es momento para demostrar que sabemos o no sabemos claro entre nosotros va a ser ese momento de aprender lo que estamos haciendo entonces ¿qué más se les ocurre que podríamos hacer? ya los leímos ¿se va a interesar de pasar la base de datos ahorita? no creo porque todavía tenemos los datos bastante fijitos digamos de una manera listo después una pequeña pausa para arreglar las plantas y sacar al perro y despejar un poco la mente lo que tenemos que hacer es bueno ¿qué sigue después de esto? ya vimos que con esta librería podemos hacer algo pero la verdad parece complicado parece que todo esto hacerlo debe haber una forma más sencilla en Python entonces bueno vamos a crear un nuevo archivo vamos a llamarle prueba 3 ok aquí les voy a presentar una nueva función una nueva no función una nueva paquete este es llamado pandas este es el más recomendable cuando quieran trabajar con datos y por supuesto cualquiera trabajar con datos que vienen de excel es mucho más sencillo todo esto que tratamos de hacer con la librería xlrd vamos a hacer lo sencillo que es con pandas vamos a poner import pandas nos marca un error que puede ser ese error que pasa si corremos este archivo no existe ningún módulo llamando pandas entonces acuérdense cuando estemos importando algo y nos marque el error de que no existe el módulo lo que tenemos que hacer es instalarlo como se instalan estos módulos pip install pandas vamos a enter vamos a que se baje en este pesa 7.6 megas y tarda demasiado para 7.6 megas bueno pero por eso tenemos la magia de la edición de quitar todo ese tiempo perdido los que están en la versión cruda bueno vamos a estar juntos en todo este proceso de instalar casi los 7.6 segundos dos segundos y listo descargo todos los componentes bueno que termine esto vamos a buscar como utilizar entonces ya sabemos que la librería se llama pandas que es lo que queremos hacer leer un archivo de excel entonces vamos a ponerle como leer un archivo de excel con pandas nos vamos a la documentación oficial de pandas entonces vean vemos que tenemos una función que se llama leer de excel esas páginas son muy buenas porque nos explican absolutamente todo sobre las funciones y hasta abajo nos vienen ejemplos vean que sencillo es con pandas leer un archivo de excel vamos a instalar esto bueno pandas va a instalar pandas date util bits o py tz numpy vamos a ir viendo los ejemplos mientras ok podemos leer un archivo de excel completo podemos indicar cual es la columna index podemos leer un archivo empezamos el nombre esto que hay siempre es rb o wb que es de lectura o de escritura lo cual significa que con pandas podemos escribir directamente en el archivo y le podemos pasar el parámetro de que hoja queremos que abra podemos abrir un archivo que no tiene columna index y que tampoco tiene un encabezado ok podemos abrir un archivo indicarle cual es la columna y podemos definir un tipo de dato es interesante abrimos un archivo de excel indicamos cual es el index y na por lo que haces cuando no tenemos valores que hacer cuando no tenemos valores tan interesante ok a ver si va a terminar no se fijó de nada no marcó ningún warning no marcó ningún error y listo seguid se pregunta ¿cómo puedo saber qué paquetes tengo instalados en python? el comando es pip freeze eso nos va a decir todo lo que tenemos instalado hasta este momento en python tenemos unos que desinstalamos por ejemplo hay algunos que cuando instalamos paquetes más grandes no están de manera automática hagan de cuenta que se dieron cuenta que este archivo no sirve de nada ¿cómo lo hacemos para desinstalar nuestro archivo? este esta librería si para instalar es con pip install pip por install x l r d un error pero ven que inteligente se nos pregunta oye no encuentro el comando un install falta una n te referías a un install gracias python nos pregunta ¿estás seguro que deseas eliminarlo? vamos a decirle que sí listo para asesorarnos pip freeze y el módulo de xlrd que es un módulo viejito si ven hasta los ejemplos venían en python 2 ya no está aquí en nuestra máquina hoy en día lo pueden dejar lo pueden quitar realmente no afecta mucho pero bueno si quieren quitar todo aquello que ya no sirvan así es como se quita con pip install se instala y pip install un install se desinstala ok ya tenemos pandas vamos a los ejemplos vamos a hacer el más fácil y rápido copiamos prueba 3 acuérdense nos marca error porque no hemos refrescado lo que es el visual studio cerramos vamos a abrir y ya no marca el error entonces vamos a guardar nuestro data frame este nombre es la variable pueden ponerle cualquiera lo que ustedes quieran y vamos a leer esto aquí lo que quiere es que importemos pandas as pd lo que hacemos es que toda la librería de pandas va a tener el nombre de pd en nuestro programa esto es porque cada vez que queramos llamar pandas en lugar de escribir pandas una y otra y otra vez únicamente vamos a mencionar pd es decir ahorita les pongo un ejemplo entonces vamos a ver que hace si imprimimos esto print data frame un error al parecer también piden el xlrd bueno no lo desinstalen pero no pasa nada ya sabemos como instalarlo xlrd cerramos lo vamos a abrir y volvemos a ejecutar nos va a marcar un error ahí lo puede ver exacto no tenemos un archivo que se llame temp nuestro archivo se llama títulos entonces títulos con plural en plural y lo corremos si bien nos imprime el nombre de la hoja nos imprime lo que es la versión pero no es el nombre de la hoja es la columna 1 la columna 2 lo vemos en nuestro archivo tenemos versión y folio de control y está imprimiendo versión y folio de control únicamente está haciéndolo de la primera hoja en el siguiente ejemplo podemos ver que podemos escoger otras hojas también podemos basar de todas las hojas que queramos pero antes de hacer eso ahora vamos de nuevo a los datos ya vemos que hay una forma más sencilla de hacer esto ven la diferencia entre hacer todo esto y únicamente usar una librería un poco más moderna ok volviendo a los datos acuérdense cuando están haciendo un proyecto o un programa vamos a estar analizando los datos una y otra y otra y otra vez ¿por qué? porque durante el desarrollo vamos a encontrar que hay cosas que se pueden mejorar en los datos entonces ya tenemos esta información pero ¿qué pasaría si todos los datos los ponemos en una sola hoja? ¿no será más sencillo? título electrónico el número responsable vamos a copiarlos institución institución carrera carrera profesionista profesionista expedición expedición y antecedentes vamos a crear una nueva hoja en la cual tengamos el concentrado 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 entonces aquí vamos a copiar todo listo y aquí quitamos lo que nos da en esta hoja únicamente para recordar cómo era cuando estaba todo bien acomodado ok eliminamos todo esto que no lo necesitamos aquí y nos vamos ahora al concentrado guardamos corremos de nuevo nuestro programa y si ven ahora ya agarra absolutamente todos los campos en medio podemos ver que tiene unos puntos porque vaya no nos va a mostrar absolutamente todos los campos porque imagínese que tuvimos un millón de campos nos llenaría esto y no cabría pero bueno podemos saber que esto ya se está guardando de manera correcta entonces esto ya nos vamos a necesitar aquí si no vamos a hacer un ejemplo de hecho si los quiere eliminar los podemos eliminar lo quitamos y prueba 3 ok ok ¿por qué lo recortamos? ¿por qué lo pusimos toda una sola hoja? bueno después de analizarlo nos damos cuenta que todos estos datos se van a repetir una y otra vez para cada título que queramos hacer es decir vamos a poner que queremos hacer ahora otro título nuevo este jamás va a cambiar aquí no podemos poner otro color vamos a poner en en negro para los los que no cambian esto no hace visual no se preocupen no lo de Python después folio de control este si va a cambiar porque cada título va a tener un número diferente imagínense que el primero es el un millón el siguiente va a ser el un millón uno este si cambia lo dejamos en blanco todos estos son fijos estos jamás cambian porque porque es la persona que se encarga de certificar que el título es correcto entonces estos no cambian el sello y la firma estos cambian con cada uno certificado responsable tampoco cambia el número de responsable tampoco nunca cambia la institución nunca cambia porque es la misma escuela el número de institución tampoco cambia porque es la misma escuela la clave de carrera para nuestro caso no va a cambiar porque todos los alumnos siguen la misma carrera si fuera una escuela que tuviera muchas carreras bueno cambiaría en este caso particular esta escuela solo tiene una carrera y tiene una maestría que es licenciatura en derecho y maestría en derecho bueno entonces si podría cambiar porque puede ser la maestría también después fecha de inicio es variable fecha de terminación es variable autorización de reconocimiento estos no cambian esto siempre es el revoe que es un dato que le da la SEP a cada una de las escuelas ok el curve esto ya viene en la parte del alumno aquí si cambia es pone curve2 porque tenemos un curve que es el curve de la persona que firma aquí nos pone curve2 porque es ahora del alumno nos pone otro nombre porque teníamos ya el nombre de la persona que firma después tenemos el nombre 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 3 primer apellido segundo apellido el correo electrónico de la persona la modalidad esto es igual pueden cambiar ok tenemos que se hagan con esto porque no me gusta que te 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 Crear uno nuevo y borrar el otro que tenemos Voy a poner fechas Y ahora creamos números Y esto me ayuda a los decimales Y ahora si puedo borrar esto Listo Ok, tenemos fechas, tenemos fechas Aquí tenemos otra lista Que en Excel son útiles, pero como lo vamos a hacer ya en base de datos y Python No nos sirven de nada Entonces vamos a copiar esto Y cambiamos el nombre Y podemos hacer el nombre correcto Y cambiamos sus valores Y la otra fila que no nos gustaba Aquí pasa algo parecido Copiamos el que necesitamos Y agregamos un carácter Agregamos esto Y copiamos sus valores Quitamos los decimales Y quitamos la lista que no nos sirve Entidad federativa Esto es otra lista Copiamos el nombre Agregamos un valor Y ponemos sus valores Esto hace referencia a que estado de la república De que estado de la república están hablando CEP Que reconoció la CEP como septiembre Y hacemos lo mismo con todas las manos Copiamos, cambiamos nombre Agregamos nuevo nombre Y ponemos sus valores Quitamos listas Quitamos listas Con toda la entidad federativa Copiamos el nombre Copiamos nombre En este caso sería la 3 0,9 Hacemos que sea texto Y 10 0,9 Ok, ciudad de México Fechas, fechas, fechas Nueva reserva Ok, ya tenemos datos Un poco más limpios Ok, la versión no voy a cambiar Y listo Ok La guardamos Y vamos a ejecutar Nuevo programa Y se ven Ya está leyendo la siguiente columna Perdón, la siguiente Renglón de datos Entonces Con estas líneas de código Podemos Importar La librería que necesitamos Podemos leer Un archivo de Excel Le damos el nombre Decimos que no tiene índice Lo guardamos en una variable En este caso es dataframe Y le imprimimos Una recomendación Cuando estemos usando Variable Bueno Funciones que no conozcamos Podemos imprimir Qué tipo de variable Estamos creando Print Type Lo que hace type Es que nos va a decir Qué tipo de variable Es la variable de F Si ven Nos dice que Esta variable de F Es un Es de Es un dataframe Esto viene de pandas Esto funciona Para absolutamente Todas las variables De Python Dando en cuenta Que ustedes tienen un nombre Y ponen como nombre Miguel Si pusieran imprimir El tipo de nombre El tipo de variable Que es Miguel Nos va a decir Que es un string Efectivamente es un string Si dijéramos que imprimiera Bueno Que nos diga Qué tipo de Variable Es el número 10 Vamos a decir Que es un entero Si pusiéramos 10.01 Vamos a decir Que es un float Float Ok ¿Dónde hay todos Estos tipos De variables Que tiene Python Acuérdense De la que descargamos Al inicio Nuestro acordeón Aquí hay una página Dedicada A los tipos De datos Que maneja Python Vamos a ver ¿Dónde está? Tenemos listas Tuples Listas Funciones Sorting Vamos a buscar Lo mejor Type 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 No lo puedo creer, en nuestro acordeón no vienen los tipos de datos que maneja. Que bueno, ya los vimos. Los principales es string, integer y float. Y ya tenemos lo que son listas y diccionarios. ¿Será bueno hacer uno con todo eso? Van de cuenta que queremos hacer una lista. Una lista es cualquier cosa que vaya entre corchetes. Bien, entonces es un tipo lista. Voy a comentar esto para que no se quede tardando tanto. Probablemente esto también. Vamos a hacer un tuple. Así que class es tuple. Siempre quiero saber qué significa tuple. Traductor, vamos a ver qué significa tuple. Tuple. Wow, es una tupla. Vamos a buscar ahora qué significa tupla. Tupla. ¿Qué es una tupla? Ah, vean. Una tupla es una secuencia de valores agrupados. Una tupla sirve para agrupar, como si fuera un valor único, varios valores que por su naturaleza deben ir juntos. Qué diferencia entre una lista y un tuple o tupla en Python. La diferencia es que las listas se pueden modificar y los tuplas no se pueden modificar. Vamos a ver otro video. Y el otro tipo son los diccionarios. Si ven, nos dice que es un diccionario. No se preocupen por eso. Después van a ver qué queremos ir con eso. Aquí tenemos los comentarios de estos. Y hasta aquí ya vamos bien. Ya tenemos un archivo de Excel. Ya limpiamos todavía aún más la información. Ya tenemos tres líneas de códigos que nos den un archivo y nos lo imprimen por completo. Este archivo podría crecer, no quiero decir al infinito, pero podría crecer a cientos o miles de registros. Vamos a hacerlo nada más. Para que veamos qué es lo que hace. Podemos crecerlo. Vamos a crecerlo. Ahí está. 31 milímetros. Obviamente estos datos no son reales. Pero para empezar a trabajar nos van a servir. Lo ejecutamos. Y miren, aquí tenemos todos los datos que trae ese archivo de Excel. 1.28 1.28, sí, ya está. Ok, ¿qué seguiría? Ya tenemos los datos leídos. Ahora podríamos empezar a guardarlos tal vez en algún diccionario.